¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Southdown. Vamos aquí que tenemos nuevo desafío, pruebas del mago. Estoy... pues por la noche jugueteando, por eso no voy a hablar un poquito más alto. Pero bueno, vamos a darle a jugar, es uno de muerte súbita, no sé si es de elección a la vez que muerte súbita, creo que no. Entonces no sé si hacer modificaciones en el mazo, porque siendo de muerte súbita, pues a ver... ¿Qué tal, Diego Iván? ¿Qué tal, Oscar? Que no soy capaz de dormir. Son las 3 de la mañana. Gracias, gracias. Erika también. A ver, a ver. ¿Cómo se nos da esto? A ver cómo se nos da esto. Las 3 de la mañana. Amigo. Ah, que ya están a tope. Vale. Ah, bueno, claro que tengo el dragoncito, que es mi mazo, tío. Es directamente mi mazo. Muchas gracias, Gabriel. Vale, aquí se viene. Vamos. Joder, macho, se queda un duende vivo. Ahí estamos. A ver. A ver, esto va a saco, ¿eh? Voy a ir tirando esto por aquí y esto por aquí. Vamos a tirar una cazadora. Y ya está. Este me va atacando, pero... Nada, nada, nada. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto, esto. Más esto. Más esto. Más esto. Más esto. Más esto. Y aquí esto. Venga. Venga ya, tío. Me tienes que tirar... Va. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Duelo ganado. Perfecto. Perfecto. Si vas a trolear a gente... Amigo, defiéndete primero. ¿No? En vez de empezar a tirar, a tirar, a tirar. A ver. Vamos a ver esto. Tururum. Vale. Quería comprobar si estaba retransmitiendo, ¿no? Uy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ya está por aquí. Todas las estatuas al máximo. Vamos a abrir por arriba. Que me parece mejor. A ver... A ver... ¿Qué me han tirado? Ah... Una de estas de maná. Pues ojito, ¿eh? Que como me empieza a sacar maná... Lo llevo... Lo llevo chunga. Vale. Vamos a abrir esto. Y a ver si me baja ya 8 las del 2. Voy a abrirlo ya, porque si no... No puedo esperar. Vale. Ya sacaré de... Dos disparicos. Vale. Vamos a tirar una cazadora. Un tal. Y unos duendes. Qué mal he tirado los... Estos. Vale. Igual le atacó por el centro directamente, ¿eh? Uf... Ya tiene a la campeona. No mola esto, ¿eh? A ver... Aprendiza. Magos menores. Campeona. Este. Este. Y vamos a tirar esto aquí. Esto se defiende con esto. Vamos a acompañar esto. Con esto. Con esto. Con más esto. Con esto. A ver, a ver, a ver. Ah, que era mi... Esto. No se me tiró el troll. No, no me lo creo. A ver, está bastante empatada. Vamos a ver. Cazadora. No, no, no me mates. ¿Qué me tiró? Sí, vale. Perfecto. Turu, turu, turu... Turu, turu, turu... Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¿La tiró? Sí, la tiré. Bien, 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 bien. A ver... Pásate esto. ¿Qué ha pasado? Porque me han echado como de esto. Misióncitas, estas dos, para mí. Para ser cano, pues conseguido. Mira. Tengo ahí para subir. Lo hago después. Vamos a abrir esto. Y a jugar. A jugar. Perfecto. Tururum. 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 A ver... ¿Por dónde abro? Yo creo que es más frágil este lado. Vamos a abrir por este lado. Efectivamente, me ataca para este lado. Uno y dos. Perfecto. Uno. Vamos a abrir el maná. Me viene una cazadora por el centro, eh. Recordemos. Y arqueros. Pues estos arqueros con esto. Aprendiza por aquí. Descubrimos esto. Vamos a tirar esto. Y una cazadora. Vamos a tirar unos arqueros. Magos menores. Aprendiza. Y ya tenemos campeona. Vamos a tirar un troll desde aquí. Defendemos. Eh, no. No, 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 no. Campeona. Campeona. No tengo el de decir. Campeona. Aquí. Necesito otro troll. Vale. Magos menores. Aprendiza. Vale, vale. Va bajando eso. Va bajando eso. Vale. Daño en área. Daño en área. Y necesito esto. No, 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 no. No, me la tira, me la tira, me la tira. No soy capaz. No, me la tira, tío. Arthur. Muchas gracias. Ah, qué mal. Vamos a darle. Vale. Qué penita, tío. Me he centrado en atacar. Y no, no, tenía que haber descubierto la parte de allí para defender antes. A ver. Tururum. Tururum. A ver. Vamos a ir descubriendo este lado. Y vamos a darle esto. A ver si baja en 9 aunque sea. Vale, por ahora bien. Ha gastado bastante mana. Vale, y eso se defiende solo. Eso también. Por mucho que dupliques, amigo. Eso. Me empieza a tocar. Pero bueno. Yo también tengo de eso. Vamos a esperar que llegue aquí. Fua que me la lía, eh. Fua que me la lía y pierdo, eh. Vamos a tirar un troll. Vamos a descubrir el centro porque si no... Me cago nada más. Todo lo que viene por ahí. Vamos ahí. Campeona. Vamos a ver qué tangito podemos ir haciendo por ahí. Otro troll. Vamos a ver si dañamos un poquito por este lado. Vamos ahí. Tiramos esto. Esto también. Vamos a descubrir esto. Vamos a defenderlo con esto. Vamos a defenderlo con esto. Una cazadora. Una campeona. Es que llegar va a ser complicado, eh. Es que me entretiene mucho, tío. Ah, es que la torre de la derecha está mega tocada. Fijaros la torre central. Una torre central. Nos la llevamos. Sí. Nos la llevamos. Vale. La torre de la derecha ni me había fijado que la tenía... Se la había tocado muchísimo, tío. Vale. Vamos a continuar. A ver si tenemos su guard y nos lo llevamos o no nos lo llevamos. Tengo un buen equilibrio de defensas, eh. Yo creo. Entre daño en área y tal. A ver. Creo que voy a descubrir la parte de arriba. Que creo que es lo que... O arriba o abajo es lo que yo atacaría. Vale. Que me la harían. No me la tires. No me la tires. Vale. Los magos menores también defienden eso. Vale. No sé si he hecho bien en ahorrarme el Ixir aquí, eh. Eh, mana. Fuá. Fuá. Fuá lo que me ha enviado. Fuá lo que me ha enviado. Fuá lo que me ha enviado. Fuá lo que me do. Fuá lo que me ha enviado. Vale Vamos con todo Aquí a defender Fuá con todo, eh Se ha venido con todo el tío No, me la tira Me gana, eh Me gana Me gana muy sobrao Me gana muy sobrao, tío ¿Por qué me gana tan sobrao? ¿Por qué me gana tan sobrao, tío? Pues nada Fuera Continuamos Continuamos para Bingo A ver qué pasa ¿Qué pasa? Ya que tenía buen equilibrio de defensa y tal Pues no me ha ido bastante bien en esa partida, eh Vamos a abrir por abajo esta vez Aunque yo atacaría centro Me he gastado ahí 100 cremitas No, 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 no Él intenta Vale, vamos a ver Cazadora con esa dañada Debería ser suficiente Vamos a defender aquí a saco Ahí está Vamos a defender esto Defendido Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Para ir tanqueando el troll Y una campeona Daño a distancia Vamos a tirar esto Ahí está Vamos a ver Cómo resulta esto A ver cómo resulta esto Vamos a defender con esto Y yo creo que esto Ya será partida Una campeona Por reforzar Pero puede que sea Ya partida Tirando la brasita aquí Un cambio de líneas Ha ido bastante bien Un cambio de líneas Ha ido bastante bien Vamos a por esto Casi se me atraganta Por un momento Por un momento Me hicieron un bus brutal A ver Vamos a descubrir Por abajo Vale Acabo con la mar Mirar Mirar mis duendes Mirar mi aprendiza Ahí Que bien van Que se la tiro Que se la tiro Y sin quererlo Vamos a descubrir Vamos a descubrir Por aquí arriba Mirar 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 Lo que Que se la tiramos Que se la tiramos Pues nada Si me la dejas tirártela Pues te la tiro Perfecto Vamos a jugar Otra más Vamos a jugar Ay La virgen Tururum Galena Tururum Tururum Nos activamos Las estatuas Al nivel 2 Y ahora Sigo con el mana Ahí estamos Vale Bueno A ver A ver que pasa aquí A ver que pasa aquí Vamos a tirar esto Magos menores Vamos a tirar Este horquito Esto Y esto Vale Perfecto Vamos a tirarle La brasita A esto No No la desplace Esa torre Tío Un orco Un troll Un mata Dragones Vale Perfecto Vamos así 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 Una cazadora No 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 Que tienes que Descubrir El nivel 3 En este momento No Al menos Vale 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 Nos la llevamos Pues quiero arqueros Tío Quiero subirlos De nivel Así que Espectacular Comodín épico Tengo que ver ahora Ya he subido El sabueso No sé Por cuál voy No sé Cuál Toca Ahora Subir Vamos a hacer Como ahora Vamos a coger Rápido Una de mana Aunque sea Para conseguir Más mana Por segundo Al principio Y si me ataca Pues Me defiendo Muchas gracias Albert Compañero Tururum Tuntum Vale Este no parece malo Vamos a abrir esto De aquí abajo Que parece que Se está centrando más Y vamos a coger Una beta De mana Magos menores A ver A ver A ver A ver A ver Claro Es que ellos Ey No quiero Liquear Vamos a usar esta Y vamos a activar esto Por si acaso Por si las flies A ver Vamos a tirar esto Duelo ganado Vale Iba a tirar la brasa Para atacar Pero vi que iban Bastante bien Digo voy a defender No vaya a ser que Al final no la tire Y me la tire él Pero bueno Recompensa Uh Pues vamos a por el orco Tío Vamos a coger El orquete Y vamos ya Por el cofre monstruoso Hemos tenido ahí Un pequeño desliz Con esas dos partidas A ver si conseguimos Ya el desafío Bastante rápido Llevamos media hora Si gano esta partida Pues serán unos 35 minutos Bastante bien Tururum Vale Lo mismo de antes Como al final Tengo Las estatuas Ya Activas Pues vamos a A por la beta de mana Vamos a activarnos Esto de aquí Y esto de aquí Vamos a defender Con aprendiza Desde lejos Y ya estoy Ahí Manqueando Vale Se activa ya El nivel 2 Yo voy a hacer lo mismo Y parece que va a venir Por abajo Así que Aprendizas Desde lejitos Vamos a activarnos Esto Y esto Joder macho Que pesado Vamos a Eh Por qué Un sabueso Me cago en el sabueso De marras Ahí Vamos con todo A ver si no tiene meteorito Ni nada por el estilo Uff Que nos lo llevamos Y si Yo me centro Mucho en defender Así que Oye Bastante rápido 21 minutos Vamos a abrir Este cofre Vamos a abrir Este cofre Que me da Más aprendizas Oye Más morteros Y vamos Y vamos A seguir Subiendo cartitas Vamos a seguir Subiendo cartitas 1700 Me cuesta ya Gracias Miguel Vamos con esta Y del mazo Ya ninguna más La épica El hechicero El mortero Gracias compañero Joder 50.000 veces Has compartido Vale 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 Seguimos subiendo Seguimos subiendo Y mira Tengo ya Para la beta De mana ¿Dónde está? Juraría que me quedaba Ah no Pues no Pues nada Chavales Y lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis